Dulce muchacha humilde de Palestina A vos pa' ser tu madre Dios te eligió Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento Vos le dijiste tu esclava soy Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento Vos le dijiste tu esclava soy Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Fue tu materna espera a luz de esperanza Hasta que el gurisito nació en Belén Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo Y él sonreía a Dios con nosotros el Emanuel Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo Y él sonreía a Dios con nosotros el Emanuel Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret En aquel tallercito de carpintero Dios aprendió el oficio del buen José Doctor María Y vos yendo y viniendo de la cocina Guardabas cosas dentro del alma Que te sirvieron para después Y vos yendo y viniendo de la cocina Guardabas cosas dentro del alma Que te sirvieron para después Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret Ahora que en cuerpo y alma estás en el cielo Sentimos tu plegaria junto al Señor Y que vas caminando con el que sufre, con el que llora Con el que sueña, con la justicia y con el amor Y que vas caminando con el que sufre, con el que llora Con el que sueña, con la justicia y con el amor Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret